Horacio Palencia, compositor de temas como Cuidaré de ti, Bienvenida y de ti exclusivo, entre muchos más, participará en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, la cual tiene su estreno en la noche de este lunes por las estrellas. Palencia es compositor de varios temas que se interpretarán en la citada historia, la cual es protagonizada por Ariadne Díaz, David Cepeda, África Zabala y Erika Buenfil, entre otros. En entrevista con distintos medios de comunicación, Palencia ha contado que Rosy Ocampo, productora de la historia, lo invitó a actuar y formar parte de su producción. Palencia y David Cepeda, en las grabaciones de una escena para la telenovela La doble vida de Estela Carrillo. Foto, Twitter. El cantante se interpretará a sí mismo y estará presente en los momentos en que el protagonista Ryan Cabrera, interpretado por David Cepeda, incursiona en la música regional mexicana. La verdad que no me lo esperaba, y ahora que Rosy Ocampo me anunció en la presentación de la telenovela a los medios, pues te confirmo que tendré una participación especial, tanto musical como actoral en este melodrama, lo cual me llena de alegría y pues yo encantado de tener mi debut en una producción tan importante, señala Palencia. La verdad que no me llena de alegría. La verdad que no me llena de alegría. La verdad que no me llena de alegría. La verdad que no me llena de alegría.